Con la entrega de conectividad de internet de 1000 megas, la empresa de telecomunicaciones Mundo comprometió el apoyo permanente para la cafetería 440, iniciativa del arzobispado de Concepción que busca generar empleabilidad para personas neurodivergentes. El emprendimiento potenciado por la Fundación Social Audato Si es una institución que incluye y aporta a la comunidad, por lo que ahora es parte de los más de 1800 grupos beneficiados con el Plan de Conectividad Social de la compañía. Bueno, la verdad que esto es lo que todos debiésemos hacer, que es sumar. Cada uno tiene que poner sus talentos, sus habilidades, sus destrezas, sus bienes, su inteligencia al servicio de todos. Y en el fondo la empresa comprendió que esta es una institución que no persigue fines de lucro y que la rentabilidad social es mucho más importante que la rentabilidad económica y por lo tanto han hecho un aporte significativo que es la conectividad. Por su parte, el gerente de clientes de Mundo, Harris Sea, reafirmó el propósito de estrechar la brecha digital en Chile y de proveer la inclusión con organizaciones comprometidas con estas causas. Bueno, primero que todo, la verdad que como compañía estamos contentos de aportar a lo que tú planteas, la inclusión. Y en este sentido, aquí hay un proyecto donde incluye gente y personas en situación de discapacidad, principalmente de síndrome de Down, y como compañía, que nuestro propósito es estrechar la brecha digital y por ende hacer inclusión digital en Chile, creo que se juntan los dos propósitos. Y estamos muy contentos de dejar conectividad gratuita y para siempre a esta cafetería. Estamos dejando mil megas de fibra óptica para que la gente que venga a este lugar, que es un lugar donde aparte de tener un rico café, va a tener un día conectividad para poder trabajar y hacer sus reuniones. Mundo también comprometió el apoyo en la realización audiovisual de un spot de televisión para la cafetería 440 y su posterior exhibición en sus canales de administración propia, cada uno con un alcance potencial de más de 480 mil hogares distribuidos desde la región de Valparaíso a la región de Los Ríos.